Baby, ya estoy cansado de buscar la falla porque lo nuestro no ha funcionado Pero es que la verdad, yo sé que soy el culpable, ma El culpable, ma Yo a ti te fallé Te fallé Yo a ti te engañé Con otras detenciones Te fallé Baby, te fallé Yo con otras te engañé Sé que eso no va a arreglar ni chimba, pero prefiero confesártelo Aunque yo sé que ya seguramente tomaste tu decisión O mi me dice, parce, eso le pasa por andar de chistoso Baby, yo quería ser tu novio amante y también tu esposo Pero ya no se puede mor Porque yo fui el responsable de esta chimbada love Te fallé Te fallé Te fallé Te fallé Yo a ti Te fallé Te fallé Te fallé Yo a ti con otras te engañé Ey, no sé por qué trato comprar mis culpas Si yo sé que soy tremendo hijo de la gran puta Por haberte hecho sufrir Por haber fingido que te podía hacer feliz Pero antes de que te vayas amor Déjame decirte que lo siento Que quisiera que volvieras a mojar mi asiento Y que me dejara reconstruir tus sentimientos Te fallé Te fallé Yo con otras a ti te engañé Sé que vives pendiente de las publicaciones De mis canciones para vivir escuchando Si en alguno de mis temas esto lo estoy grabando o mencionando Baby, yo sé que ya no quieres saber nada de mí Y la verdad, baby Tienes el derecho a estar así conmigo Agradezco que ni siquiera me dejes ser tu amigo Jugo amor Yeah B-Récord Music De compañía El Ford Indignero, si sabe ¡Gracias!